Vamos de regreso con esto que es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar en el Lía Telefónica a Jorge Sález Boyoli, el socio fundador del despacho Sález Boyoli y coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por despertarte con nosotros. Hola, muchas gracias. Buenos días. Oye, Jorge, pues hay muchos temas que tocar contigo. Entre ellos está la cuestión del salario mínimo que se dio la semana pasada, el acuerdo que hubo, cómo se acabaron las cuestiones del outsourcing. Y nuevamente estamos entrando en un semáforo rojo y me encantaría abrir con esto realmente el semáforo rojo. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que puede suceder con los trabajadores a raíz de que nuevamente estamos tres semanas sin actividades en muchos de los comercios? ¿Cómo ves que pueden reaccionar las empresas? Y tú que eres experto en cuestiones laborales, ¿cómo ves que va a suceder estas siguientes tres semanas que son el cierre del año? ¿Y cómo va a abrir 2021 para el trabajador en México? Pues lleno de retos, tanto el cierre como el inicio. Pensaba yo esta mañana en los estudiantes que acabaron el ciclo escolar anterior en línea y empezaron esta en línea, pues lo laboral acaba lleno de retos y empieza lleno de retos. Sobre el tema del semáforo rojo, hay implicaciones importantes que consideras. La primera de ellas es lo frágil en que se encuentra la economía y el mercado laboral desde antes de la pandemia y cómo se ha agudizado. Esta intermitencia en Ciudad de México y en Estado de México que confina de nueva cuenta a los trabajadores, nos tiene que volver a plantear las necesidades, por ejemplo, de los salarios solidarios. Esta posibilidad de que patrón y trabajador se pongan de acuerdo para reducir jornada, reducir salario o reducir ambas. Y de esa manera preservar las fuentes de trabajo, con la diferencia que en esta etapa del año es muy probable que haya algo de dinero por los aguinaldos. Entonces quizá los trabajadores resientan menos el impacto. No digo que no lo resientan, pero que quizá lo resientan menos. Luego destacar que conforme a lo que se publicó el viernes y el sábado pasado, en Ciudad de México se vuelven de nueva cuenta obligatorias la aplicación de pruebas en centros de trabajo esenciales donde hay más de 100 trabajadores. En el Estado de México, curiosamente, no se hizo esta precisión en la gaceta que se publicó y ahí no es obligatorio. Entonces, recordar que seguimos en pandemia y por lo tanto las alternativas laborales de suspender o reducir salario por causa de fuerza mayor, pues siguen teniendo vigencia. Oye, Jorge, y el hecho de que ya haya habido un periodo en el que tuvo que haber estas negociaciones entre empresarios y trabajadores, ¿crees que haya presentado un buen precedente? ¿Cuál fue o cómo viste tú que fue el resultado de esto que sucedió hace siete meses, aproximadamente ocho meses, con el primer cierre que hubo? Y después, ¿cómo se vieron afectadas las relaciones entre trabajadores y los empresarios? Y ahora, ¿cómo ves que puedan resultar estas nuevas negociaciones? Nosotros lo que estamos advirtiendo es un precedente doloroso, pero un precedente positivo. Ha estado privando, en términos generales, tanto en el confinamiento de principio de año como en este, que todavía es prematuro, aunque quizás este sea más amargo, buena voluntad por parte de empleadores y de trabajadores. Es decir, hay un deseo de preservar la fuente de trabajo. Las personas están prefiriendo no despedir a los trabajadores, o los trabajadores están prefiriendo una reducción de jornada o de salario o ambas, a cambio de no quedarse sin empleo, de no quedarse sin seguridad social. Creo que ya está superada esta etapa en la que esperábamos a los del gobierno. También dolorosamente nunca llegaron, y con el salario mínimo también podría haber algo de eso que se espera. Pero más bien está privando la buena voluntad de ambas partes. Más que un buen precedente, porque para nadie es bueno recibir menos dinero o menos ingresos, es un precedente que puede ayudar porque hay una gran conciencia de que lo importante es tratar de salvaguardar los trabajos. Y justo ya tocaste uno de los temas importantes de esta charla, que es el salario mínimo. La semana pasada se dio esta decisión sin que hubiera acuerdo entre las tres partes, los empleados, el gobierno y los empresarios. Los empresarios dicen que va a afectar sus actividades. Por su parte, el gobierno, salió la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en un video diciendo que son cuatro millones de personas a las que realmente les va a beneficiar esto. Y también el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que se tenía que hacer algo para mejorar el salario de los empleados. Y todos estamos de acuerdo en esto, pero si los empresarios estaban proponiendo un aumento del 10%, al final el 15% que señala el gobierno dice que es realmente algo que hace la diferencia. ¿Por qué no hubo un acuerdo? ¿Qué es lo que estás viendo alrededor de esto? Bueno, se están viendo múltiples razones. Primero, una molestia ya un poco exacerbada por el desgaste que venía entre los sectores con todo el tema de la subcontratación, que al final se quedó en la congeladora, al menos por unos meses. Entonces, creo que eso desgastó mucho el punto de vista, la postura de las partes en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Segundo, pues que el momento, déjame decirlo así, digamos, anímico del sector empresarial por la situación económica, pues no es el mejor momento en términos, digamos, de este estado de ánimo empresarial, si cabe el término, para recibir ahora este incremento del 15%. En lo personal y en la firma nos parece que el incremento es el correcto, que vamos en la ruta correcta, pero quizá no tendría que haberse hecho de manera aislada. Está haciendo falta apoyos del sector gobierno, especialmente a lo mejor durante los próximos 12 meses. Hay por ahí algunas propuestas interesantes en donde se debería ver, podríamos estar revisando quién no está retirando personas del Seguro Social, no está quitándole la afiliación, y con eso podríamos estar dando incentivos económicos, ¿no? Y después una Comisión de Salarios Mínimos mucho más activa, mucho más pendiente que sesionara a lo mejor cada bimestre o cada trimestre y le fuera tomando la temperatura, pues a este enfermo en terapia intensiva que tenemos en términos económicos, ¿no? Como siempre, creo que es muy atinado lo que mencionas en estas cuestiones de que hacen falta los apoyos del gobierno, porque ha sido señalado por todos lados. De hecho, la propuesta de la Coparmex señalaba que el gobierno apoyara con una parte, que ellos no estaban en contra de un incremento del 15%, pero que sí que hubiera un apoyo por parte del gobierno. Ahora, en cuestiones del outsourcing, como mencionas, quedó en la congeladora. ¿Cómo es que, y ahora vemos también esta cuestión del semáforo rojo y el paro de actividades, ¿cómo ves que pueda afectar a las negociaciones? ¿Cómo ves que también la imposición de este salario mínimo pueda afectar lo que sucede en un futuro con lo que viene en cuestiones laborales, que son negociaciones importantes y cuestiones importantes en nuestro país? Sí, sobre el salario mínimo, quizás solo para redondear y luego unirlo con el tema de la subcontratación, mencionar que lo que preocupa es la tendencia de personas que ganan el salario mínimo, de continuar esta tendencia de personas que ganan salario mínimo, en unos 10 años casi la mitad de la fuerza laboral de este país va a ganar salario mínimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas tendencias. Estamos hablando que hoy el 25% de la población va a dar más salario mínimo y que hoy el salario mínimo de 4.200 que entrará en vigor en enero no alcanza para que tres personas consuman una canasta básica, alimentaria básica, que son 4.900. Ahora, uniendo este tema con la subcontratación, la subcontratación en ocasiones ha ayudado a que el empleo también se precarice, ya que se paguen salarios bajos. ¿Qué pasó con la subcontratación? Después de este estirafloje tan intenso que vimos entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, a los diputados y a los senadores les ganó el término del periodo de sesiones y se estará discutiendo otra vez en febrero. Hay que recordar que se quedó en la Cámara de Diputados, de ahí todavía tiene que discutirse en el Pleno y luego ir a la Cámara de Senadores. La percepción que hay en el sector es que de todos modos se va a eliminar el outsourcing. Sabemos que tenemos un presidente persistente en esas elecciones, pero parece que la versión que veremos hacia finales de marzo o abril, cuando la veremos una vez que los diputados regresen de vacaciones y senadores, porque no se subió al periodo extraordinario, va a ser una versión en donde hay esperanza en que PTU forme parte de la discusión, porque hoy es el gran ausente. Jorge, se me acaba el tiempo de la entrevista, como siempre, muy relevantes tus comentarios, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana aquí en Imagen Empresarial. Te contactaremos pronto para seguir platicando de este tema. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de año. Gracias, igualmente para ustedes. Nosotros dos son...